el dibujo es de una a aah, mira, parece un pez jajajajajaja que Greeth pero tiene no lo que... una estrella la cabeza esta tiene que ver si de llave te imaginarías abrir sin las puertas? le das un calabochazo y la abre jajajajajajajajajajajajajajajvi Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy ChigoyotlanFenix, y bueno pues vamos a continuar en el capítulo de hoy de Zelda Skyward Square HD. Bien, ¿dónde nos quedamos? Pues nos quedamos en este pedazo de bosque de Farone, en el que tenemos que hablar con una dragona de agua, para ver si podemos conseguir la llama etérea o donde leches está eso. Así que tenemos que ir hacia el lago. Pero el problema, mira, es que acabamos de llegar al lago, y esto parece ser el pedazo de lago, ¿vale? Pero parece ser que necesitamos algo más, tío. No sé qué es lo que es. Este es el lago, ¿vale? Como ya estáis viendo. Vale, eh, bueno, vamos a dejar esta aquí, ya está, vale. Y no sé, no sé qué hacer, la verdad, este es el lago. Y aquí hay precisidad del lago, por aquí se ve, más o menos, aquí, así, como lo habéis visto en la imagen del capítulo anterior. Bueno, a ver si puedo con el de la imagen del capítulo anterior, ¿verdad? Es como una luna, tío. ¿Está como brillando mi espada? ¿Por qué? A ver... Hay un 800% de probabilidad que la llama está detrás de esta puerta. Reduzco que aquí yo dormida y se refería al raya celestial, cuando hablaba del poder de la diosa necesario para completar el dibujo. Aconsejo que se conecta a la puerta e invocar la raya celestial para atrapasar la puerta del dibujo que falta. Ah, vale, que tengo que darle... Vale, 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 vale. Creo que creo que se refiere a esto. A ver... No, todavía no. Todavía no. Pero el rayo es el rayo celestial, ¿qué coño es? Ah, vale, que tenemos que estar súper al lado. ¡Madre mía, chaval! ¿Y ahora qué? ¿Ah, que tenemos que dibujar una luna? ¡Hala! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Mírate! A ver... Vamos a ver... Más o menos, ¿no? ¿No? ¿Qué dices? No, 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 no. Más o menos, ¿no? el dibujo de una mierda de luna a ver, voy a intentar dibujar una luna en condición a ver, vamos a intentar me he salido del círculo, pero bueno, vamos a intentar a ver se ha acabado, se ha acabado el dibujo dice que los cojones de 33 a ver pero por qué te vas para la izquierda cuando le estoy haciendo para arriba es que no entiendo otra vez madre mía, hasta que no me dibujé la luna más o menos me voy a quedar tranquilo vamos a ver ahora casi, eh no lo he dibujado bien me faltaba el pico puede ser porque lo cheque a ver ah, la parte del dibujo que falta que no es una luna ¿y qué falta ahí? mira cuando averigüe qué es lo que falta vengo, ¿vale? hasta ahora bueno, pues aquí estoy de vuelta y os voy a contar qué es lo que es vamos a ver es como una especie de ojo ¿vale? que no sé si sabré dibujar esa es otra porque ya sabéis que esto con los círculos el mando es vamos, el Josti es como vamos, va donde quiere pero bueno, vamos a intentar vamos, vamos a ver vamos a ver si se puede dibujar un círculo es aquí sabía yo sabía yo que que para estas cosas estaba chuchurrío esto estaba cantadísimo vamos vamos a ver otra vez a ver a ver, esto es así vale ¿no? ¡por fin! ¡oh! ¿veis? un círculo chuchurrío pues está vamos a ver vamos a ver a ver let's go let's go ¡oh! 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 ¡Ah! ¡Humano, humano! ¡No, no, no! ¡Yo desapareceré antes de que él descubra a mí. Vamos, no me joder. ¡Pesado, pesado! ¡Os dejas en paz a Chibus de la dragona del agua! ¡Adiós, muy buenas! No sé cómo apañas para bucear también, pero de aquí no pasas. Tú ya intenta pillarme si tú puedes. Está rota, pero ¿podré entrar? No. Pues ya no sé qué hacer. ¿Y esta de aquí? ¿Cómo puede llegar un humano a sitio profundo como este? ¿Acaso tú sabes hacer ataque torbellino? ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! que se puede hacer ataques de torbellino. ¡Ahí está! ¡Imposible! ¿Cómo puede un humano conocer esta técnica? ¡Momento! ¿Es esa escama de dragón acuático? Entonces eso significa que tú eres enviado de la diosa de dragona del agua profetizó hace mucho tiempo. En ese caso, tú puedes salvar a ella. Llévanme. Pues hace poco. Hombre malvado llega con Esbirri y se ataca a dragona. Ella es muy, muy poderosa. Acaba con casi todos monstruos. Pero ella demasiados. Muchos, muchos, muchos. Al final, hombre malvado ahí era ella. Y nosotros no tiene agua mágica suficiente para curar heridas de dragona. Si tú hablas con dragona, una de ellas dice todo lo que tú necesitas saber. Yo acompaño hasta ella. Vamos. Vamos. Aquí abajo. ¿Puedo cogerlo? Vale, eso por un lado. No puedo cogerlo. No puedo cogerlo. ¿Cuántas partes? A ver, voy a intentar que no, espérate. No, no puedo cogerlo. Me quedo ahí al lado. No se puede. Vale, vale. Vamos para adelante. Venga, va. Sin más. Venga, vamos adelante. Venga, vamos adelante. Venga, vamos adelante. Yo he quedado aquí con Paradusa, amiga. Con ella no aparece por ninguna parte y encima un montón de rocas bloquea paso. ¿Qué puedo hacer? Si tú haces ataque a travilinas, los seres pichudosos están perdidos. Tengo un montón de rocas, ¿no? ¿Puede ser que sea abajo? A lo mejor se refiere a esta parte de aquí. ¡Hostia! ¡Porrazo! ¡No! 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 ¿Qué es eso? La tía está... ¡Ah, vale! Es que cada vez que me acerco, se puede dar así en plan globo. A lo mejor tengo que hacerle el torbellino para que se acerque para allá. No sé, he que probar. He intentado probar. Ahí, ahí, eso es. Eso es lo que yo imaginaba, ¿verdad? Ah, tú no comes a mí, por favor. ¿Eres dragona? No, yo no. Tú buscas a ella, veo que tú tienes cama de dragón acuático, así que tú amigo. Yo, dice, ¿dónde está dragona del agua? Dragona del agua está más adelante. Mejor tú apuntas que si no olvida. Vale, vale, yo... Ahí. Pero no cuenta nadie, ¿eh? Esto es secreto. ¿Para qué? Para que no se lo enchufen. Dragona es muy amable, pero también tiene mucho genio, así que mejor tú no haces enfadada a ella. Pero no cuenta nadie, ¿eh? Este es secreto. Que sigue pesada. Vale. Vamos a hacer lo mismo. No se ha podido. 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 ¿Qué? Se vea yo. Claro, que esto no era trigo limpio. ¡Nosotros llegamos, por fin! Aquí es refugio de dragona del agua. Tú espera aquí un momentito. En su cabeza funciona de llave. ¿Imaginarías abrir sin las puertas? ¿De vida real? Tú entra ahora, por favor. Me da su calamochazo y la abre. Qué fuerte. Me da su calamochazo. ¿Qué? 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 ¿Qué haces aquí, mortal? Esta es mi morada. Es un lugar sagrado. Ningún mortal tiene derecho a profanarlo. ¿Cómo has conseguido llegar hasta aquí? ¿Me he perdido en la... Dragona del Agua? En efecto, soy Farone. Y la diosa me confió en la misión de proteger esta tierra. Sé que mi aspecto actual no es el que se espera a un fiel servidor de la diosa. Pero no te dejes engañar por las apariencias. ¿Y eso? Esto... Veo que tienes las camas del dragón acuático en tu poder. Solo el ejido de la diosa puede poseer semejante reliquia. ¿Acaso eres tú el elegido? Ni siquiera en tal caso habría logrado un mortal llegar hasta aquí porque sí mismo. Ajá, ya veo. El miraño Kiu tiene una lengua muy larga. Mira que le tengo dicho que ni mencione este lugar. Igual me planteo cortarle esa dichosa lengua. De un bocado. Bueno, dejámoslo. Habrás venido en busca de la llama sagrada, ¿no? Así es. Lo suponía. Sin embargo, me cuesta creer que la diosa haya elegido a un insignificante mortal como tú. Vas a tener que demostrar que me equivoco. Verás, hace poco, un tal Grahi autoproclamó rey de los demonios. Autoproclamado rey de los demonios me infligió unas heridas en las que aún no me he recuperado. Dentro de esta marmita recupero mis fuerzas, poco a poco gracias al agua sagrada. Sin embargo, el efecto es demasiado débil, por lo que necesitaría el poder de un agua más fresca y pura. Necesito que me traigas agua sagrada del mismo tipo que la que contiene esta marmita. Si me complaces, te conduciré hasta la llama sagrada. ¿Qué buscas? ¿Qué cosa respondes? Acepto, venga. No, 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 no. No, 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 no a mi canal y nos vemos en el próximo capítulo con más. Un saludo a todos y hasta luego.